Y en este momento estoy pasando una situación que no es la mejor. Estoy en eso de buscando por todos lados desesperadamente a dónde puedo conseguir a alguien. Así que no sé, espero, lo quería compartir con ustedes para que vean que también cuando viajamos no es todo color de rosas y también sufrimos estas cosas. La gente como andan, estamos acá en Phuket, seguimos en Tailandia. Les voy a contar un poquito el viaje y unas noticias no tan buenas lamentablemente para nosotros. Como ya saben, estábamos en Surat Tani, acabamos de llegar a Phuket, son las 8 menos 10, estamos en el hotel descansando un poco porque llueve torrencialmente. Durante todo el viaje también llovió un montón, así que no pudimos grabar demasiado. Quisiera hacer el recorrido también fuera, pero entre la lluvia ni el gimbal es waterproof, no se puede poner bajo el agua y tampoco el micrófono. Así que lamentablemente no vimos imposibilidades, pero también el ánimo que tenía sinceramente no era el mismo. Y si bien trato de poner la energía para llevar el mejor contenido, que no solamente les va a quedar a ustedes, sino que también me va a quedar a mí como recuerdo. Y para ir viendo lo que uno fue haciendo a lo largo del viaje y para también mejorar la calidad. Decir, poner el, a grabar acá en el hotel y explicarles un poquito. Con respecto al viaje de Surat Tani a Phuket, si van a la estación, la estación no se la voy a pronunciar. Porque no les va a quedar a ustedes en la cabeza, ni yo se la voy a pronunciar bien a ustedes. Pero se la voy a dejar en la descripción. Ahí van a ver una agencia de viajes, que es la, por ahí la que los turistas, perdón, no una agencia de viajes, sino una empresa de transporte. Que es como una agencia, que es la que los turistas más suelen utilizar. De hecho, hoy fuimos a averiguar los precios ahí y estaba lleno de turistas esperando dentro de la oficina. Que también les voy a dejar el nombre de acá en el video cuando lo edite. En ese lugar, el ticket de Surat Tani a Phuket vale 300 baht. Si son dos personas, obviamente 600 baht. Sin embargo, si se meten dentro de la estación, hay otra oficina muchísimo más normal, muchísimo más básica. Pero el precio es 220 baht. Así que si vienen dos personas, como fue nuestro caso, 440 baht. Se terminan ahorrando 160 baht, que al fin del día, les va a sumar incluso con esa plata, pueden comer. Y los buses son iguales, son minivan, no son colectivos, ni mucho menos. O sea, son minivan que tienen más o menos entre 12 y 15 asientos con aire acondicionado. Tardan lo mismo en llegar, llegan al mismo lugar. No es que lo dejan más lejos este que el otro. Así que les voy a dejar la descripción para que si quieren venir de Surat Tani a Phuket puedan ahorrarse un dinero. ¿Por qué? Porque después transporte público no hay. Tampoco hay tren, no hay vías de tren acá en Phuket para que puedan llegar desde Surat Tani ni en ningún otro lado van a tener que combinar. Así que la minivan, el minivan es la mejor opción. Así que lo voy a dejar y si quieren ahorrarse un dinero, lo pueden hacer entrando en la estación. Y como siempre trato de recomendarles, siempre hay alguien que cuando se acercan a estaciones de trenes, cuando llegan a algún lugar así turístico, a una estación de autobús, lo que sea, se le va a acercar gente a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas. Los tailandeses no hablan mucho inglés, pero sí que el where do you go, where do you want to go, where are you going, lo usan totalmente todo el tiempo para tratar de venderles el viaje muchísimo más caro. Ya de por sí, sabiendo que cuando uno llega a un lugar, el gran porcentaje de la gente que llega por primera vez a un lugar no sabe cómo moverse, entonces directamente tratan de enganchar a ese turista. Así que bueno, si quieren ese tip, les va a venir bien para ahorrarse un dinero y para tampoco andar pagando de más a gente que tampoco saben si son confiables o no, porque no son una empresa, sino que es gente en particular. Ahora, ya en Phuket, vamos a la otra parte del video, que también no es viajar, cuando uno viaja y cuando uno empieza con YouTube, como en mi caso, que tengo, bueno, pocos seguidores y recién estoy comenzando y demás, pero es algo que me gusta mucho, porque además no les conté, pero también soy periodista, entonces como que combino un poco las pasiones de viajar y el periodismo y las cosas que me gustan hacer. Viajar no es solo ir a museos, no es solo ver lugares turísticos, no es solo hacer un hotel, no es solo subirse un tren, un avión o lo que fuera o hacer valijas, también tiene partes buenas, partes malas. Y en este momento estoy pasando una situación que no es la mejor, porque no sé cómo fue, no sé, no pasó nada raro ayer intentando hacer un backup, tratando de pasar información, porque ya no tengo lugar, capacidad de almacenamiento en los dispositivos que estoy utilizando para grabar. Lo intenté pasar al disco, al disco rígido y extraíble y bueno, no lo leé, no tengo manera de recuperar información, ahí tengo muchísimos videos, nosotros venimos cronológicamente, entonces hicimos Armenia, hicimos Abu Dhabi, Dubai, India, Maldivas, Kuala Lumpur, otra ciudad en Malasia también, Melaka, otra ciudad en Tailandia, así que hoy por hoy todo eso pasó antes, así que si no lo tienen en mi historial de videos es porque perdí muchos videos, tengo otros que gracias a Dios no tengo en otro dispositivo y los voy a poder poner, pero estoy en eso de buscando por todos lados desesperadamente a dónde puedo conseguir alguien que pueda intentar salvar la información. Lamentablemente, como les digo, no es la mejor situación porque uno no viene acá a buscar gente que recupere data, sino que viene a disfrutar. Ahí en Suratani los llevé a un lugar que lo abrieron, no se dedicaban a eso, entonces mucho no tocaron, pues tampoco quería que tocaran mucho. Yo intenté todo el día de ayer, 20 horas a través de distintos videos de YouTube, consultando gente, programadores que no se dedican a eso, pero por ahí tienen más conocimiento que yo, con otras aplicaciones que en teoría recuperaban datos y demás, no hubo manera. Así que lo llevé a este lugar que les digo, lo abrió y me dijo, no, lo tenés que formatear. Yo dije, ok, listo. Cuando le dije, ok, listo, entendió que lo iba a formatear, que mi cara era, no quería decir que lo formateara. Y cuando vi que por ahí lo iba a formatear, le dije, no, 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 me lo llevé. Ahora en Phuket la persona que nos sacaba a hacer el check-in le consultamos, nos dio una dirección para ir mañana. Vamos a ir ahí a probar y si no tenemos dos oficinas en Bangkok, que probablemente tengamos que volver a Bangkok en algún momento del viaje. Y volviendo a Bangkok quizás lo llevemos ahí o lo mandemos por correo. Pero el tema también es que el costo es muy alto. Por lo menos es lo que venimos viendo en internet, que el costo va entre 100 y 700 dólares. 100 dólares creo que los pagaría para poder tener todo el contenido, que digamos, sin perder una foto, no quisiera perder nada. Pero bueno, ya si son 500, 700 dólares, lógicamente me voy a tener que rendir, formatear el disco o tirar el disco, que ya no lo quiero ni ver. Y bueno, resignarme y perder esa información. Así que no sé, espero, lo quería compartir con ustedes para que vean que también cuando viajamos no es todo color de rosas. Y también sufrimos estas cosas, hoy por hoy para mí que estoy viajando, tener esa información o que me falte esa información, si bien tengo mucha de esa información, la tengo. Hay mucha otra que no tengo y esa falta de información hoy por hoy es como que se me va una parte del viaje. Entonces consulté con otra persona argentina que por ahí, como les decía, acá no habla ni inglés. Y con otra persona argentina que se dedica a estas cosas y habla el español lógicamente. Entonces hablando con él me dijo, mira, yo la verdad es que estoy en la misma situación hace un par de años, tengo un disco rigido que no puedo recuperar. Tengo ahí mi casamiento, todas las fotos de mi casamiento, las fotos del abuelo y mi señora, que para nosotros era una figura y falleció. Y bueno, me pidieron un montón de plata, así que lo tengo ahí y nadie, ni yo ni mis conocidos que están en el rubro lo pudieron recuperar. Así que ahí está. Bueno, eso no me dio mucho ánimo, lamentablemente. Espero poder contar con otra suerte, no seguir con eso, contar con otra suerte, poder repararlo. Me sale 100 dólares o lo que me salga dentro de lo coherente, voy a tratar de hacerlo. Y si no, bueno, lamentablemente yo me perderé parte del contenido, me perderé parte de mis recuerdos y no podré darle a ustedes ciertos videos que tenía en el viaje. Como les digo, volviendo a Bangkok puedo volver a hacer algunos videos de los que hice, pero no puedo volver de acá a Maldivas, o no puedo volver de acá a Kuala Lumpur, o a Melaka, o a Abu Dhabi, o a Dubai. Entonces, bueno, básicamente eso. El video, como yo veo mucho afuera, si le mostraba cómo llegar de Suratani a Phuket iba a ser un video muy corto, que no justificaba el video. Pero como me pasó esto, y también es, creo que lo más importante del día, para mí lo más importante del día fue esto del disco Riggio y no el transcurso, no venir de Suratani a Phuket. Dije, bueno, pongo, no tengo muchas ganas de grabar, pero dije, lo pongo, lo comparto. Y bueno, veremos. Si ustedes ven todo el contenido, es porque recuperé el disco. Y si no, lamentablemente se habrán perdido parte del contenido, yo me habré perdido parte de mis historias, mis memorias. Y seguiremos de Phuket para adelante. Así que, nada, si a ustedes en algún momento les pasó algo similar, o si, no sé, si de alguna manera pudieron recuperar información que creían perdida, déjenme en los comentarios. Si ven este video, no les estoy dando mucho contenido, pero si me apoyan con un me gusta y suscribiéndose, me van a ayudar, por lo menos para el ánimo, para seguir el viaje con el mayor ánimo posible, porque queda bastante por delante. Así que, nada, nos vemos la próxima. Esperemos que con toda la información, esperemos ya estar un poco más alegres. Y nada, nos vemos la próxima. Gracias por ver. Chao, chao.